Y una vida tú me has dado Con permiso de ustedes señores Yo les quiero empezar a cantar El corrido a un amigo sincero Un gallito a carta cabal Nicolás Rodríguez su apellido Es un hombre derecho y formal Le ha gustado ayudar a la gente Y tener amigos de verdad Su familia es lo más importante Como su padre también su mamá Trabajando como comerciante Vendiendo fruta en el mismo lugar Siempre trae su bocina escuchando Donde quiera que lo vean llegar Han sabido que siempre es alegre Que es astuto como debe ser Como para andar en el comercio Valor y empeño si debes tener Este gallo nacido en la tampona Ejido de tu lata maulipas Él nunca ha olvidado su tierra Paso a paso logrando crecer Porque iniciando su trayectoria Fue pensando como ejercer Me despido de ustedes señores De mi esposa y mis hijos queridos De mi madre que allá está en el cielo Y a mi padre que lo tengo vivo Me han gustado siempre los corridos Escucharlo siempre es mi delirio Dos padres y tus padres Te llevaron a bautizar Y el señor cura les dijo Nicolás te has de llamar Un saludo especial para el señor Nicolás Espero que le guste su corrido, compadre Dedicado especialmente a sus hijos Aprovechando que es día del pare Esperemos que disfruten mucho su corrido Y que se la pase de lo mejor De parte de sus amigos, Grupo Misterio De Ciudad Interna de Tamanipa Saludos